Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Cier. Bueno, darle al botoncito de me gusta, acordaros, que para mí es un gran apoyo. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio, el que, oye, aparezca aquí de repente, pues, oye, lo mejor que vaya a la lista de reproducción, que supongo tendré ahí el enlace, y empiece por la primera parte del vídeo, porque si no, se puede volver loco. Bueno, vamos a ello. Entonces, recapitulemos. Nosotros habíamos hecho en el anterior vídeo el apartado A y el apartado B. El apartado A me había dado 0,8 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo que tarda en despegar, 50 segundos. Bien, y también nosotros lo primero que habíamos hecho era pasar los kilómetros hora, la velocidad, a metros por segundo, y había sido 40 metros por segundo. Bien, entendido, ¿no? Sí. Bueno, pues venga. Continuemos. Ahora, ¿qué nos dice el apartado C? La distancia recorrida en tierra en el último segundo. Bueno, entonces nosotros nos imaginamos el avión, que avión más bonito. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Sí. Y entonces, aquí justo a los mil metros, despega. ¿Lo veis, no? Ahí justo el avión despejaría. ¿Lo veis, no? Y a nosotros el primero nos preguntan, ¿eh? El espacio recorrido, ahí, en el último segundo. En un segundo. ¿Vale? Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Venga, a pensar todos en casa. Venga, muy bien pensados. Lo que vamos a hacer es calcular lo que recorre en los primeros 49 segundos, ¿sí? Y luego se lo resto a mil, que es el total, y obtendría este cachín de aquí. ¿Lo veis? ¿Y por qué los primeros 49 segundos? Porque está a 50 segundos, ¿eh? El recorrido, habíamos calculado, duraba 50 segundos. Si yo calculo los primeros 49 segundos, tengo este espacio de aquí. Entonces, la diferencia con mil es el espacio que ha recorrido el último segundo. Bien, ¿lo entendéis, no? Lo hacemos al revés. ¿Os dais cuenta, no? Venga, pues vamos allá. Entonces, como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos dos fórmulas. V igual, V sub cero más AT. Ya sé que soy un poco pesado a veces poniendo las fórmulas, pero es que quiero que vosotros lo hagáis así. Porque yo creo que nada más que cogáis el problema, hagáis seis, siete problemas apuntando las fórmulas, pues hombre, ya se os quedan. Porque si no, luego decís que son muy difíciles las fórmulas, o que son muchas. Bueno, entonces tenemos, vamos a ir a esta. Bueno, ya que me preguntan el espacio, tengo que ir a esta, porque aquí no hay ningún espacio póniculado. Espacio, o posición, mejor dicho, ¿eh? Posición. Igual a posición inicial, que es cero, más la velocidad inicial, que nos decía el problema, que era cero. Bien, más un medio de 0,8 por el tiempo al cuadrado, por 49 al cuadrado. ¿Os dais cuenta, eh? ¿Sí? Bien, y entonces sería, tiramos de nuestra amiga la calculadora, 960,4. Y esto sería, esto que hay aquí en azul. ¿Lo veis, no? Lo que subrayé yo antes en azul. Luego, ¿cuánto es lo que ha recorrido en el último segundo? Pondremos aquí, recorrió, o habrá recorrido, que pregunte. O la distancia recorrida en el último segundo. Esto implica, será, los mil metros menos lo que ha recorrido en los 49 primeros segundos. Y eso me dio 39,6 metros. Y ahí está. No era tan difícil. Seguramente muchos de ustedes, ¡uh! Esto es imposible. O se volvió a loco al hacerlo. ¿Eh? Y, vale, lo importante es que entendáis el dibujillo este del avión tan bonito que he hecho. Eh, venga, pues sigamos con la lista de reproducción, darle al botón de me gusta y, venga, nos vemos en el siguiente vídeo.